cordial saludo maestro ley martín y un agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá ellos manejan toda la parte técnica de la cadena caracol de colombia qué honor estar en caracol el profesor igor nos enseña mandamientos de los perdedores 10 1 aplace todo hay gente que todo lo aplaza una de las lecciones más sabias que he escuchado en los últimos años me la dio mi colega el joaquín de posada de puerto rico y la menciona igualmente en un vídeo que se llama sobrevivir entre pirañas dice joaquín de posada lo siguiente cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal falta un pedazo de la frase la frase completa dice así cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien muchísimos planes muchísimos proyectos se quedan en las gavetas porque la persona no es perfecta muchas personas estudiaron inglés se gastaron una fortuna duraron un año de su tiempo y al final nunca pronuncian una palabra de inglés porque no lo hacen perfecto yo estudié inglés en londres y también en el western salem de luis jorge santos acá en colombia y en el mayor y en el colombo americano y en el british council y los profesores me decían germán la persona que más aprovecha este curso es usted y yo les decía porque decía porque usted iba hablando habla mal pero habla por todo lado inglés y pues si era eso de hecho yo mismo decía es que yo hablo stars and english pero yo practicaba todo momento y hablaba en cambio usted escucha por ejemplo a un norteamericano o a un europeo que dice yo sentirme muy cansado yo querer sentarme traerme butaca traerme silla querer sentarme y usted dice hay tan lindo que hable ese gringo o tan lindo que hable este alemán ellos hablan así porque no les importa lo que les importa es que les entiendan pero muchas veces el colombiano no habla lo que estudió porque no lo habla perfecto y le da pena imagínense ustedes no uno tiene que hablar como pueda y tiene que practicar y entonces dicen pero con quien practico si no tengo amigos que hablan inglés pero a mí me enseñó luis jorge santos que una forma de practicar si usted estudiado es leer el inglés pero no en silencio sino en voz alta porque ahí es como si estuviera practicando hablando con otra persona y escuchar todo el tiempo inglés bueno no aplace todo el mandamiento de los perdedores número dos es quejese de todo decía el general torrijos de panamá el que se aflige se afloja y hay personas que se quejan de todo personas que son muy negativas hay personas a las que nada les gusta todo les molesta un día escuché una definición de neurótico que me gustó decía que neurótico es un tipo que sabe que dos más dos es cuatro pero le molesta sí él sabe que dos más dos es cuatro pero a él le molesta eso personas que todo lo critican como lo digo en mis seminarios de actitud laboral positiva hay gente que se sienta al lado de un cactus y lo seca gente que le da la mano a uno lo enferma personas que se desmayan y no vuelven en sí sino en no se desmayó y volvió en sí no volviendo porque es que él siempre es así y una recomendación que doy en mi conferencia de actitud laboral positiva es aléjese de la gente negativa porque es que el negativismo se pega más rápido que el positivismo esté con gente positiva con gente que construye con gente que aporta con gente que agrega valor que no vive hablando todo el tiempo mal de todo el mundo y de todas las situaciones si nada les gusta todo les molesta yo recuerdo cuando trabajaba en un periódico haciendo periodismo que en ese periódico nos daban el desayuno el almuerzo y la comida y había una persona con la que nadie se quería sentar porque esa persona siempre decía que la comida estaba muy mala no le gustaba la carne no le gustaba el arroz no le gustaban las papas no le gustaba el plátano no le gustaba nada es más decía esta comida solo sirve para echársela a mi perro entonces una persona y los y los las meseras los cocineros hacían su mejor esfuerzo pero a esa persona nada le gustaba siempre llevaba la comida entre un talegón dice que para los perros alguien comentó un día que no era para los perros sino que él vendía empanadas al otro día yo no sé si eso fue cierto pero qué pereza estar uno sentado con una persona que a todo momento habla mal de todo no le gusta nada todo le molesta todo le fastidia ay no que pereza pues no 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 entonces quéjese de todo otro mandamiento de los perdedores échele la culpa a otros fue que es que fue que es que fue que es que es que es que fue que es que no asuma la responsabilidad y ya lo he dicho muchas veces cuando usted tenga problemas no se enfoque en el problema sino en la solución y resuélvalo y lo decía Napoleón si necesitas una mano que te ayude búscala al final de tu antebrazo y lo digo yo en mis conferencias de servicio al cliente y de actitud laboral positiva no pida ayuda para lo que pueda hacer solo como decía un amigo mío eso Germán entre más vacas menos leche y el maestro de todos los maestros que fue maestro incluso el profesor Igor y que fue mi gran maestro Pedro H. Morales a propósito de la organización de seminarios y de conferencias decía mire Germán para organizar un seminario usted no necesita 10 gatos lo que necesita son dos tigres eso decía el maestro el maestro Pedro H. Morales que gran conferencista que gran ser humano y que gran escritor y sus hijos ah por las mismas Hernando Morales del grupo CIMA Pedro Hernando porque a todos les ponía el Pedro los Morales atizaban grandes conferencistas grandes empresarios y grandes personas bueno una recomendación sobre el tema de así se habla en público pero Show dice usted habla con efectividad completa cuando expresa sus ideas y su modo de ser por tanto nunca imite a nadie por mucho que admire su manera de hablar y agreguemos esto la mejor manera de aprender a hablar en público es aprender haciendo hay que practicar practicar y practicar pero antes es vital saber que hay que hacer hay personas que aspiran a aprender a hablar en público viendo videos en Youtube hay que capacitarse en vivo y en directo porque aprender a hablar en público viendo videos es como aprender a nadar por correspondencia usted aprende le dan el título y cuando se bote a la piscina se va a hundir como un laderillo era todo por el día de hoy maestro ley martin agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo quien desee un resumen de mis libros de hablar en público se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán días sosa la presentación